Yo personalmente he aprendido todo un sector completo, porque desconocía esta parte de la tecnología, vengo de tecnología, pero no de esta parte, y la verdad que he aprendido un montón de cosas, tanto de la parte estadística, visualización, machine learning, deep learning, bueno, tema de Hadoop, arquitectura, un poquitín, la verdad que me ha abierto un abanico de opciones y de sector que yo no imaginaba que iba a ocurrir. La verdad que lo que más me ha llevado la atención es la experiencia de los profesores, la verdad que se nota que son gente que están en el día a día trabajando con esto y son grandes profesionales, y sobre todo la cercanía con la que te transmiten toda la información. Este máster me ha aportado mucha seguridad en el conocimiento del sector, en las diferentes herramientas que se trabajan y que se utilizan en las diferentes áreas del sector, y la verdad que me ha aportado mucho conocimiento y mucha seguridad y confianza en poder trabajar en cualquier área, porque el conocimiento se ha adquirido con garantía.